¿Le soy sincero? Estoy cagado de miedo. ¡Hola! A veces hay que ser un poquito egoísta, cerrar los ojos e ir para adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco, vengo de la Argentina y hace cuatro años, junto a Clarita, esta Volkswagen Kombi, iniciamos el proyecto Ruta Salvajes. Mi nombre es Olga Krustaleva, soy de Rusia y ahora me encuentro en México viajando junto con Franco y Clarita en su proyecto Ruta Salvajes. En realidad, para mí cualquier ruta ya iba a ser salvaje, porque salir de Buenos Aires de la manera en que lo hice, en mi persona, ya iba a ser muy salvaje. Porque primero que me iba con un carro, nunca en mi vida había metido mano en la mecánica. No soy músico, no soy artesano, entonces no es que iba a poder vivir del arte, porque no lo soy. Entonces dije, me estoy metiendo en un mundo que vaya uno a saber qué tan salvaje va a ser. La libertad y la simple belleza de la vida son algo demasiado valioso como para desperdiciarlas. Eso escribió el gran explorador y periodista John Krakauer. Hola, soy Antonio Rosique. Hoy viajaremos por todo el continente, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska. Todo a bordo de una simpática Kombi. Sí, porque más de 30 mil kilómetros son los que hizo Franco Paltrinieri, un joven argentino que un buen día, cansado de vivir una existencia ordinaria, decidió dejarlo todo para irse en busca de una nueva vida. En el camino conoció a Olga, una joven rusa que la ha acompañado ya por media América. Quédate con nosotros y aborda este viaje extraordinario. Te prometo que te llenarás de inspiración. Sí, porque hoy vidas apasionantes e interna hacia rutas salvajes. Frutas salvajes Frutas salvajes nació en Buenos Aires, justamente de ahí es donde soy yo, hace cuatro años. Estaba terminando la carrera de marketing en la ciudad, trabajando en una consultora americana. Y decidí que quería hacer un cambio de vida, salir un poco de la rutina, ¿no?, de ese 9 a 6 de la tarde siempre. Y la compré. Poder unir el sur del continente americano, que sería Ushuaia, con Alaska, a bordo de Clarita, esta Volkswagen del 85. Y, bueno, ahí la compré y iniciamos viaje. Conocí a Franco en Paraguay cuando fui a visitar unos amigos que justo este fin de semana cuando yo llegué, no estaban ahí en Asunción, entonces Franco, que era también amigo de ellos, era mi guía en Asunción. Fuimos juntos a Mercado 4, el famoso mercado ahí en Asunción. Tomamos unos mates y ahí empezó la amistad y me sorprendió y me fascinó su proyecto de conectar los dos continentes. Comencé en Buenos Aires, como dije, bajé hacia el sur por lo que es la costa argentina, hasta Ushuaia, que es el último punto sur. Y de ahí comencé a subir, estuve en Chile, tuve varios problemas mecánicos ahí, me quedé un tiempo. Luego crucé el norte de Argentina, pasando por Paraguay hacia Brasil, donde estuve en la Copa del Mundo unos tres meses más o menos. Ya en Brasil recorrí lo que pude, por supuesto Brasil es un país gigante, y regresé por Paraguay, país donde me quedé un año. Ahí empezamos a, bueno, a trabajar también con Clarita, porque Franco justo convirtió ella en food truck, entonces hicimos un poco de pruebas, y fue excelente. Y bueno, desde ahí yo, como soñaba con viajes. Luego crucé por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. En Colombia también me quedé un largo tiempo, porque es el paso previo al cruce de Panamá, que es a través de barco, cuesta muy caro. Entonces ahí hice unos festivales. Luego ya Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, Cuba y México, así que no me olvidé ninguno. Lo peor que nos ha pasado, que es lo que siempre generalmente la gente quiere saber, no te sabría decir. Más que en las ciudades, quizás te toca dormir al lado de un bus, o con mucha bulla, con mucho ruido. Pero lo que tiene a favor la combi es, primero que es comodísima, segundo que genera mucha simpatía con la gente. Es un vehículo muy sencillo de arreglar, la mecánica es muy básica para alguien que cuando salió de Buenos Aires era tan básico como yo. Es nuestro carro, es nuestro trabajo y es nuestra casa. Bueno, los invito a lo que es sala, comedor y habitación al mismo tiempo. En realidad lo estamos disfrutando mucho, empezando desde la ruta, manejando con la música, escuchando ahí despacio, porque la combi no va muy rápido, hasta que llegamos a un lugar hermoso, de naturaleza. Nos podemos quedar y pasar una noche en cualquier lugar donde queremos. Lo más importante de la combi, creo yo, que es la colección de placas. El plan de Franco era ya de por sí una locura, incluso en estos tiempos. Recorrer de punta a punta todo el continente, dejar atrás una profesión en Buenos Aires y un trabajo estable. Lanzarse a la aventura y vivir al día. El método, la improvisación. Un viaje sin itinerarios ni prisas, lleno de aprendizajes y memorias. Libertad definitiva, una fabulosa expedición que inició a finales del 2012 y que le permitió transformar su vida y ver al mundo con otros ojos. Alaska como la última frontera y como un imán para rebeldes y soñadores. Hasta la próxima. Música Cualquiera que se sube, viajero, campesino, lo que sea, si trae música pone su música. Así que si les parece ponemos algo de fondo Que haya aparecido en el camino Bueno, ¿qué dicen entonces? ¿Vamos para Alaska o no? ¿Vamos para no soñar dormido? Y hoy me quedo contigo para no soñar El viaje te permite un día dormir con un campesino En el caso de México, en Oaxaca Probar sus tortillas de berenjenas de la gente más humilde Y quizás al otro día estar en la casa de un empresario en Puebla Viviendo con un ojalatero Viviendo a un baño donde no existe la regadera de agua caliente Cosa que en mi vida a diaria era algo normal Creo que antes yo tuve mucho más miedos Para cómo voy a poder salir Cómo viajar en una combi así Sin por supuesto Trabajar en la ruta No pensé que era posible Si te abre mucho la mente Y ves las cosas diferentes Incluso cuando vuelves a tu pueblo A tu familia Ves cosas un poco diferentes Y creo que aprendes a amar gente A amar la vida Todos los países nos han tratado bien La verdad que en este viaje me di cuenta De que hay muy buena gente en el mundo Que me animo a decir que es la mayoría La que no sale en los medios La que no se menciona La primer meta por supuesto es Argentina-Alaska Yo pensé que iba a llevar dos años Van casi cinco Esas cosas se complicó Si es que puedo ir al mundial Brillante Y si es que no me gustaría armar un espacio gastronómico Reciclable Y siempre armando un espacio Para poder retribuir Todo lo que me han dado a mí a lo largo de estos años A los viajeros que vienen detrás Un frío de cagarse En Oklahoma Pasamos la pequeña lluvia Y se nos rompió el parabrisa Así que Con la espátula de cocinar A sacar el agua Prefiero el cielo estrellado Antes que un techo La profunda paz de la naturaleza Antes que el descontento Que producen las ciudades La senda oscura y difícil Hacia lo desconocido Que una carretera de asfalto Casi cinco años más tarde Miles de kilómetros después Tras visitar una docena de países Montañas y desiertos Selvas y playas Acumular paisajes Y memorias Franco insiste en que un viaje No se mide en kilómetros Se mide En amigos Y por eso Ellos nos invitan a que tú y yo también Nos atrevamos a vivir Una vida apasionante Yo soy Antonio Rosique Hasta muy pronto Cambio de piel al aventón Cambio de aire Mi parvata Si te preguntan ¿Dónde estoy? Y no dije nada Que tengan fe en ellos Que escuchen lo menos posible A los que dicen no Porque hay muchos Que te quieren transmitir sus miedos Lo que tiene este proyecto O este estilo de vida Más que nada Es que todos los días Son una vida nueva Aunque yo me baña Me llevaré tu luz Para sembrar el mar ¿Es anybody there? Aunque yo me baña Me dejaré la sombra En tu oscuridad ¿Es anybody there? Aunque yo me baña ¿Es anybody there? ¿Es anybody there? ¿Es anybody there? ¿Es anybody there? ¿Es anybody there?